saludos desde españa y bueno desde este parque pues traigo un nuevo vídeo hoy y hoy les voy a hablar sobre un duelo a muerte que fue un acontecimiento real un duelo que se efectuó en el mes de mayo de 1892 en madrid pero este fue un duelo muy especial porque además de no tener que lamentar la pérdida de ninguno de los contendientes de este duelo pues tuvo algunos asuntos particulares y es que se trató de un duelo entre dos grandes escritores de finales del siglo 19 dos de los grandes de las grandes voces hispanoamericanas de la literatura dos grandes críticos también uno español y el otro cubano bueno nos referimos al duelo escenificado entre leopoldo alas más conocido como clarín y el cubano fray candil que era el sobrenombre de emilio bobadilla bueno si en el vídeo anterior hablamos sobre fray candil emilio bobadilla que fue un escritor nacido en cárdenas en matanzas que tuvo una vida artística itinerante por la gran cantidad de países que visitó donde escribió la cantidad de publicaciones en las que participó diarios periódicos semanarios fue realmente extraordinario además de ser poeta narrador pero su arma más importante fue la crítica la cual ejerció de una manera muy fuerte que tenía mucho que ver con su temperamento un temperamento fuerte agudo que en ocasiones se volvía también demasiado rebelde y bueno él se asentó en madrid y comenzó a colaborar con una publicación más bien un semanario que se llamaba madrid cómico el cual surgió fue fundado en el año 1880 y funcionó de manera ininterrumpida hasta el año 1823 bueno él fue colaborador de este de este semanario y bueno entre la larga lista de colaboradores se encontraba también por ejemplo emilia emilia pardo bazán y se encontraba también leopoldo alas clarín que tenía una sección de crítica sadírica y bueno pues da la casualidad de que esta de que estos dos pensadores de que estos dos escritores eran muy parecidos porque así como bobadilla fray candil ejerció una crítica a veces yo creo que a veces hasta abusiva porque yo creo que no quedó ningún escritor cubano que no criticar además fue un crítico feroz de rubén darío y del modernismo pues resulta que leopoldo alas clarín también era un gran crítico del modernismo bueno pues se conocieron e incluso tenían una gran amistad porque en el año 1888 fray candil publica un libro de crítica satírica precisamente llamado escaramuzas y es clarín quien escribe el prólogo de este libro de fray candil por lo que tenían una amistad entre ellos no y una relación profesional y bueno ambos se encuentran también en madrid cómico donde fray candil estaba colaborando también y resulta que tienen un desencuentro muy grande estos dos grandes escritores y fue tanto que llegaron hasta retarse a un duelo si realmente a un duelo y bueno pues este vuelo se dio en madrid precisamente en el año 1892 pero hay una anécdota interesante de este duelo y es que clarín el español tenía tanta confianza en sí mismo sobre este duelo o de sus habilidades con la espada que llegó a decir que el duelo con fray candil sería como coser y cantar bueno llegó el día de la cita del duelo y sucedió algo inesperado y es que el cubano fray candil le asestó dos golpes a clarín y le abrió una brecha muy grande una herida tanto en un brazo como en un en el labio y fue tanto el sangramiento la hemorragia que salía de del cuerpo de clarín que hubo que suspender ese duelo y bueno el médico presente comenzó a curar las heridas y a coserla la brecha que le había abierto fray candil a clarín y en ese momento dando una muestra de esa agilidad mental poderosa que tenía fray candil pues comenzó a cantar y algunos de los presentes le reprocharon esa actitud que como era posible que en un momento como ese donde estaban atendiendo a una persona que había sido herida no en un en un duelo como era posible que pudiera cantar y luego pues fray candil se ríe y dice porque se ha cumplido la profecía de clarín porque a él lo están cosiendo y yo estoy cantando bueno esa fue esa anécdota célebre que es muy conocida pero que hay muchos que la desconocen y bueno este ha sido un vídeo breve que quería traer hoy para hablarles de este hecho tan importante no quería decirle de que bueno clarín fue un excelente escritor novelista creo que su mejor novela fue la regenta por cierto yo la leí siendo muy joven fue también ejerció la crítica tanto como bobadilla se ganaron muchas enemistades yo creo que estos dos eran almas gemelas porque se destacaban en lo mismo y tenían prácticamente las mismas expectativas y la misma visión la misma agilidad mental y también el carácter fuerte duro que los llevaba a realizar esas críticas tan fuertes a los escritores de su tiempo por lo tanto se ganaron la admiración pero también se ganaron muchos enemigos en aquel tiempo y bueno la vida fue dando sus vueltas y aquí que se enrolaron en este absurdo duelo que pudo haber sido peor si no es por este esta eventualidad de las heridas de clarín y bueno pues finalmente continuó clarín escribiendo clarín falleció pues primero no falleció creo que 1901 y emilio bobadilla fray candil regresó a cuba en el año 1909 se dedicó a la política fue embajador y finalmente murió en francia bueno pues es este este vídeo que quería traerles hoy sobre este episodio tan singular sobre este duelo entre clarín y fray candil adiós